¿Tiene que ver con el natatorio? Las inscripciones cerraron, muchos inscriptos. Las inscripciones cierran el viernes 12 y sí, la demanda es muy muy alta. La semana pasada llevamos un número de 2.000 inscriptos. La realidad es que se abrió la inscripción a toda la comunidad sin contemplar solamente escuelas porque entendíamos que era muy difícil circunscribir la inscripción a los chicos que estaban en las escuelas porque necesariamente había alumnos que iban a quedar afuera y frente a esa situación y en este contexto tan particular, con un cupo tan limitado, cualquier decisión al respecto iba a ser percibida como injusta por quien, dependiendo de cómo se adoptase esa medida. Abrir la posibilidad de inscripción a todos los vecinos de nuestra ciudad también visibiliza la gran demanda que tiene el natatorio municipal y una vez más nos pone en la urgente necesidad de gestionar bien la apertura del centro de encuentro o bien planificar una posible futura inversión de un nuevo natatorio para nuestra ciudad. La realidad es que el natatorio tiene 40 años y Esquel hace 40 años tenía otra densidad demográfica y hoy ha crecido tanto que naturalmente el espacio es chico. Entonces, planificar una ciudad en función de sus demandas también es sumamente importante. Mariela, ¿siguen las gestiones para el centro de encuentro? Sí, en realidad, bueno, las gestiones que yo pude hacer llegaron a una instancia y lo que hice lo siguiente es demandar la solicitud de gestión al señor intendente municipal entendiendo que, bueno, que la instancia de gestión ya me excede como funcionaria de esta secretaría y que requiere de la intervención sí o sí de la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal para gestionar ante las autoridades. No sé si saben que la provincia del Chubut concesionó el centro de encuentro por 40 años a la Universidad del Chubut en la totalidad de la superficie y bueno, y eso amerita las reuniones con su decana, con la rectora... ¿Hacía de Iperna? La doctora de Iperna y bueno, y en el caso de... Es una obra que estaba en el Instituto Provincial de la Vivienda con Carlos Simeonati y entonces, bueno, es una instancia en la que he solicitado al señor intendente municipal la posibilidad de gestionar algún convenio para la finalización, para la apertura, para horas de profesores, pero bueno, que ese lugar que hoy está lamentablemente sin uso con la demanda de espacios que tenemos, pueda ser... tener un uso productivo. ¿Y cómo vas a hacer, Mariela? ¿Cómo se va a hacer ahora? Porque, bueno, ¿cuántos pueden venir a más? En esta primera instancia, 360 personas. ¿Qué van a festear? Es un sorteo con escribana, transmisión en vivo, son 360 cupos en esta instancia y se prevé para una segunda instancia 720. 360, 720 nunca va a superar la gran demanda que tiene la pileta en nuestra ciudad.